en tema de hermosa buenos días estaba recogiendo un poco por aquí y he escuchado un tsunami de agua abuela ha aflojado un poco pero estaba cayendo fuerte 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 y nada previsión del tiempo decía que a la uña empezaría a llover son las 11 y ya está lloviendo fuerte el antonio se ha ido a pescar y estaba recogiendo aquí en el suelo porque la lluvia y el tiro estábamos comiendo pipas y el bote donde estaban las cáscaras lo había tirado y lo ha recogido y ya de paso he colocado un poquito los juguetes ya sabéis con todos los días y nada quiero despejar también la mesa y ya voy a hacer algún pan casero para desayunar algo rico tema de hermosa mirad sabes que es esto cuando no encuentro el mando tengo una aplicación del teléfono que se convierte en mando y funciona para cambiar canales subir y bajar de volumen y eso y quería bajar de volumen y mirad le das así a ver y funciona como si fuera un mando y nada por aquí tengo desayuno he hecho he hecho una cheque están a punto de bajar los los hijos sólo el nada me la fatiba he hecho para que un café rico unas tostadas para la yugina mirad este pan le encanta el pan es de brioche súper blandito y se lo voy a poner con crema de cacahuete está tienes hambre vas a comer di hola la gente madre hermosa primero desayuno luego digo hola mamá me solleva sin nada si no le unto sólo llevas sin nada ven ven que te unto a ven y 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 que y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, cuando me digas Acércate un poco Aquí, así Vale, y te sigo poco a poco, ¿no? Solamente sí, gíralo Dale ya, a grabar Venga, una, dos, tres, sí Ya No, ¿sabes lo que ha pasado? No, cacho, perra Tenías el temporizador puesto Claro, por eso te he dicho que si no tienes que apretar, cabrón ¿Estás de acuerdo, Selva? Que hay que ir probando sitios nuevos Y entrando sitios nuevos Sí Lo que pasa es que cuando vienes a un sitio sola Pues te da un poquito de apuro, ¿no? Pero cuando vienes en compañía es que Es más Te atreves más Mirad qué sitio tan acogedor También tienen fuera y afuera tienen hasta manta O sea, que te sientas y te pones la manta Y se está súper, súper bien Yo me quedaría dormida aquí Se está muy bien Pero ves, este es un sitio donde no pueden ir con hijos No Se aburren Pero es que estos momentos son fundamentales Para nuestra paz mental Para recuperarnos de... Efectivamente, para luego coger más fuerza Y dar lo mejor de ti a tus hijos Sí, sí, a tu familia Sí, sí, que es verdad No, es verdad, es verdad Es verdad Y yo creo que hay momentos de poder pasar con los hijos muy bien Y este es un momento donde no lo pasaríamos tan bien con nuestros hijos Con los hijos armando un aldío Para que córra me juega Claro, Burger King A un sitio donde... Es verdad Más para ellos Sí, sí, sí Más para ellos, más adaptados Porque esta zona no tiene para juegos No, no ¿Qué va a hacer aquí un niño? Aburrirse Cuidado, no te bajes, no corras Y al final te puedes topar con alguien que te mire con mala cara Porque hay personas que quieren venir aquí para descansar y estar tranquilo Yo no soy de esas personas Aunque yo he venido sola Jamás le miraría a un niño mal porque se está portando como un niño No, pero te gustaría que no estuviera Te gustaría que no estuviera Te gustaría que no estuviera en silencio Sí Y yo en el pasado Yo era de las personas que no coincidía salir sin mis hijos y sin mi marido Y ahora no Ahora me doy cuenta que muchos de los daños que yo tengo ahora Y muchos de los... Esto es muy importante Sí, sí, no, es verdad Muchos de... Yo creo que necesito ahora mismo tantos momentos de estos Porque como no he tenido nunca Y han llegado Qué rico Gracias a todos La café Aquí Ya Super Gracias a todos Gracias Qué pintaza Siempre estamos que ya partimos como tú diciendo muertas Sí Siempre estamos Oh, qué pintaza Sí, sí, sí O sea, en súper resumen Cuando has tenido una vida que solo te has dedicado a criar a tus hijos Y no veías conveniente el tener momentos para tú sola Pues como que... Yo lo necesito mucho Y esto ha sido solo, solo, solo Culpa mía Porque Simo, mi marido, siempre me ha dicho María, sal sola, viaja sola Haz amigas, sal amigas Pero yo en el pasado Pues como que no lo veía necesario Y ahora... Es muy necesario Sí, mucho, 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 mucho Sobre todo para la salud mental Mucho Y vuelvo a repetir Si tú no estás bien Tú no puedes cuidar a tu familia Efectivamente Para cuidar a tu familia bien Tienes que estar tú bien Muy importante Acúntalo, chicas Consejo súper importante Sí Qué bonito Que traen aquí los cacharritos estos Esto es azúcar moreno Muy moreno Esto es azúcar blanco Pero azúcar glass Y esto es azúcar de caña Si no me equivoco Esto lo traen aquí La verdad que sería chulo Que hubieran traído creme más rápido Sí Para acompañarlo Pero no hay internet, tío ¿No hay internet aquí? Bueno O sea, no internet, sino conexión ¿No hay? O sea, ¿no hay cobertura? Cobertura, cobertura Qué raro Selva y yo somos malísimas Para orientarnos Buah Y para Y menos mal que me he acordado yo Que había un hotel Que ponía Aragón Y lo he puesto en Google Estamos Chorreando, eh Yo voy a cambiar de foto De verdad La salud se está desplotando Ahí mismo Que me están esperando Aquí para aparcar, ¿sabes? Bueno Lo que hay Que esperen un poquito Qué frío Mira las gafas Mira un malas ulleras Cómo las llevo Bueno, si tiene mucha prisa Se marchará Si no tiene prisa Pues esperar un par de minutos Así que nada Vamos ya para casita El Antonio ha ido Llevar a la A la Judy A hacerse la vacuna ¿Qué hora es? Pues a seis No, las seis todavía Sí Las seis menos diez Bueno, le queda un ratito Se habrá ido Y va a los niños A los extraescolares Y que me dejas en casa Salud No, te dejas Aquí coges un taxi O que haces un auto-stop Y mirad Gente maya hermosa Por aquí He venido corriendo Y directamente Me he puesto las pilas A hacer la cena No sé si os pasa A vosotros y a vosotras Pero cuando estáis De pingo Si llegáis a casa Y se os ocurre Poner el culo En el sofá O en la silla Ahí De ahí no os mueve nadie Y yo la verdad Que soy una de esas personas Contadme si soy de esas O no soy de esas Me he venido Directamente Me he puesto a pelar Unas patatas Vi una receta Lo quería grabar Para el canal de cocina Pero es que no tengo Tiempo No tenía cocina muy bien Y he dicho Mira, no pasa nada Es muy fácil Cortas unas patatas ¿Veis? Y lo ponéis Directamente En la olla Es que es muy 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 fácil Y muy securrito Es como si fuera Un tajín Pero dentro de la De la olla Muy facilito Le pones Un buen chorro De aceite de oliva Le pones las patatas Y lo vais a ir moviendo Aunque no os lo creáis Esta receta La hice en nada En 15 minutos En total Entre que pelaba Entre que se cocinaba En 15 minutos Estaba hecha Mientras se iba Pochando Perdón Se iba sofriendo Un poquito La patata Le agregué Pimiento Si tenéis calabacín Calabacín Si tenéis zanahoria Zanahoria Lo que queráis Le he echado Por aquí Una lata De tomate Troceado La receta original Tenía tomate Natural Pero yo tenía prisa Y quería quitarme Lo de encima Rápido Y veis Y lo vamos a ir Moviendo 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 Y no he hecho Ni agua Ni nada Lo he tapado Durante 5 minutos Lo he destapado Le he echado Unos trocitos De chorizo Le he cascado Un huevo Por barba A cada uno Y en nada Tenía la cena Preparada ¿Quién ha llegado A casa Gente más Vamos a quitarle El abrigo ¿Cuánto has llorado Yulida? Un poquito Me ha hecho Un pam pam Sí ¿Quién? Yo Tengo una aquí Y una aquí ¿Tan pinchado? Tiene los ojos Brillantes de llorar ¿Qué ha pasado? Ahora no me lo quites No ¿Dónde te han hecho La pupa? ¿Dónde? ¿Le han hecho La pupa Aquí en la Yulina? ¿Aquí? No, no te han hecho La pupa ¿Qué? Me han hecho Bastante pupa Mamá ¿Qué? ¿Quién te ha puesto Esto? ¿Nunca has bloqueado Nadio? No ¿Por qué? Ni no lo tiene Ni no lo necesita No lo necesita Estamos hablando Del tema de bloquear O no bloquear Si alguien te envía Un WhatsApp Y no conoces ¿Por qué? Ahora voy a perecer Tóxica Pero no soy tóxica ¿No? Soy una caca de vaca Porque he visto La conversación De Antonio Con una mujer Y me he convertido En Sherlock Holmes A investigar Y dando vueltas Por aquí Por allí Por allí No, yo no soy tóxica Y es fácil Te vienes ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Sí, sí Es que es lo más fácil Lo más fácil ¿Quién es este? Claro, sería ahí Una chica Una tailandesa Guapa Alta Morena De pero Digo Es que si Es rubia Es la segunda vez Que ha venido Mensaje De personas Que no conocen De Malasia Sí De Malasia O Malasia Y Antonio Enviándole emotiques Con cara de vergonzoso Y digo Yo voy a desgraleando Lo que es esta mierda Que tiene usted aquí Pero Le he dicho Tiene que estar contento Que me ha importado Porque Sí, sí El problema Es cuando no te importa Es cuando hay problemas Cuando pasa algo así Y no te importa Es que el amor Es que el amor Se ha ido volando Por la ventana Pero bueno No Yo ¿Cómo se llama? No sé Porque yo también Últimamente ya no Pero tuve una temporada Donde recibía Muchos mensajes De personas No preguntando por mí Pero sí preguntando Por otro nombre Y dices No sé Es algo que para Simona En serio Que hay muchas Estafas Por eso Hay mucho 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 De estafas Lo raro Que viene Me viene un mensaje Hace tres semanas De un número De malicia Que pesa por 60 Ya Pasa por 0,060 Y dice Quiero venir a visitar Y pensé que eres la gente Y luego Lo mandé Dos páginas web De Bélgica Y allí no responde más Y ya está Porque mira Yo otro día Recibí un mensaje Y me dice Hola Y pongo yo ¿Quién eres? Y me dice Yo Directamente lo coloqué Y era el mído No, fue yo Es tú Con el teléfono del mído Del mído Cuando he visto ¿Quién eres tú? Yo Claro, digo ¿Por qué voy a perder tiempo? Porque no sé quién es Ni me importa Y la foto Si he visto Tu hijo No, todavía no tenía foto No, no tenía foto Ah, pues no me había fijado No la has fijado Y a la gente Me dice ¿Qué haces en estos casos? Miráis los teléfonos De vuestro marido No lo miráis Vuestros maridos Miran Simón nunca Yo tampoco Yo tampoco Es que ahora he quedado muy mal Porque parezco tóxica No, Asimón Yo sé de mirar tu teléfono Ahora en serio No, no hay idea Yo dejo el teléfono allí No, pero yo No, en serio No soy de determinado Tu teléfono Pero Buscas el teléfono Si tú ves Por ejemplo Llegas a casa Y ves El teléfono está pegado Amelado siempre Y no lo quiero dejar a nadie Allí ya te viene La entrega No, no te dice lo que hace él En general O tiene un código Que nadie puede entrar Sí O te vas a cagar Y te vas al teléfono Y tiene un código Tiene huella Tiene reconocimiento facial Todo eso Ahí es donde levantas un poco De sospechas Vengo, lo tiro a Jodi Que empiezo a jugar con él A veces sale Y lo deja en casa Todo el día Yo hoy No, no tengo nada Y nadie ¿Por qué he cogido un teléfono yo? Porque el Antonio El día que llegamos de ¿Cómo se llama? De París Se fue a trabajar Y me grabó un par de vídeos Y lo quería incluir En el vídeo que salía hoy Y al final No ha podido ser ¿Por qué? Porque lo iba a compartir Es que esto parece una super excusa Porque no lo es Lo iba a compartir Con la aplicación esta El Share O Shire O ¿Cómo se llama? Y no sabía hacerlo Y he dicho ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a instalar en el iPhone El WhatsApp Y que me lo envíe Vía WhatsApp Y entonces yo he visto ahí El número de teléfono Que empezaba Por 60 Por eso Ha aparecido Ahí Pero no es porque Soy tóxica No soy La única cosa No La única cosa Pero antes sí Sí Antes sí Ahora no Antes Ahora Te enfades Si cojo Si no te dejo el teléfono No ¿Sabes Para lo único Que yo registro Al Antonio? Ahora ya no Cuando trabajaba en la play El cara Me parece Cuando tengo Parte de mí Horrible El Antonio Cuando trabajaba en la play Siempre le daban bien De propinas La verdad Una vez 10 Una vez 20 Una vez 30 Una vez 5 Y todo Lo que venía De propinas La María Aló Muchaca Sí Sí Y por eso Siempre que se quitaron El patrón Amor Yo te doy Adán tú Le externo Adán tú Le externo Yo Adán tú Le externo Un día Los No sé Cuántos Has recaudado Ah sí Y quieres llevarlo a escondidas A Marruecos Cuando has ido Ah se me olvidó Es verdad Es verdad Sí porque yo le cogía Todas las primeras Y no se lo decía Pero es algo Que él sabía Que yo hacía Pero yo no lo he Pero yo no lo he Pero era como 350 Sí Durante Un mes Un mes y medio Ya tengo un dinero Guardado ahí Sí En el buzo Sí 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 En 300 y algo Lo reconozco Voy a volver por él No pasa nada Te lo voy a mandar Y cuando vuelves Vas a encontrar Eso sí Y lo encontré ahí Pero él sabe Que yo le cogía El dinero De las propinas Y es algo que Si está en tu pantalón Y luego no está No tengo Dónde voy a gastar Este dinero Y no salgo Ni nada Sí Entonces si así No está en el buzo Está en la lucha Y me acuerdo que ese año En la lucha de María Sí Le dieron muy bien de propinas Porque esos 350 euros Fueron un mes O un mes y medio Poco tiempo Y me dije Ah qué bien Digo esto para los peajes Y para comer en el camino Y me acuerdo que Había No sé Había circulado Unos 50 kilómetros Y dije Me electrocuté Dije Sivo Que tenía un dinero ahí guardado Claro no le podía decir Sivo El dinero de las propinas Y me dijo María Ese dinero Te lo envío Y me lo enviaste Me lo enviaste Por el MoneyGram Y el otro se quedó guardado Y el otro se quedó guardado Y cuando llegué No sabes en qué año El año que has Que has ido sin coche Cuando el avión a Málaga Porque No estaba con el canal ahí O muy flojo Muy flojo Sí Y te he llevado al aeropuerto A Brussel Y cuando estábamos cerca de Brussel Ah es verdad No iba un coche Es verdad Ha sido con el avión Es verdad Yo tengo mala memoria Ostras ahora voy a quedar Como ladrona aquí Como ladrona Como tóxica Como mala mujer Pero no Ya os digo El Antonio sabe que todos los años El dinero de las propinas Me lo quedo yo Pero lo invierto nosotros No es que lo coja Y me compre unos zapatos No Lo invierto en los viajes Nada Llevamos un montón Cascando ahora Así que nada Es que no puedo hablar mal De Antonio No puedo hablar mal Solo puedo hablar bien Y de mí se puede hablar muy mal De mí se puede hablar muy mal Pero bueno Así es la vida O uno cumple el otro Y no es fácil A veces aguantar Según qué cosas ¿No? ¿Es así? No No Le he dicho Estás a hacer un pedo Pero es así Mira la gente Qué hermosa Está cruzando el barco En el río Aquí en Brujas Mira ¿Habéis visto? Mira el barco aquí grande Sí Se ha levantado el puente De ahí No sé si lo veis Ahí ancho Ahora se va a ver bien Está pasando el barco ¿Este es el que es un restaurante? No Esos barcos vienen De Zibros Donde vivimos nosotros Yo me voy a mojar Pan seguro De mamá Mirad He hecho esto Que está delicioso Delicioso Y el Antonio Va a comer Un poco de espagueti Que no comió Ayer lo hice Sí Y nada Y esto es lo que vamos A cenar La gente más hermosa ¿Qué? Es que la hemos visto Sí ¿Qué? 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 No, no, no No está más Gente ¿Vosotros creéis Que ahora Es un disco Que nos han ponido huevo con carne picada? No es carne picada No es carne picada Es embutido Con embutido Bájale para ti más bien el jersey De tus manos Sí, sí, sí Ayer os encanta Y he puesto por aquí Queso Mozzarella Ah, sí Tenedor para tu padre Y está deliciosísimo Pues bueno gente Madre hermosa Hasta aquí El vlog de hoy Muchísimas gracias Por pasar un día más De nuestra vida Con nuestra familia Ya sabéis que formáis Parte de nuestro día a día Y que sin vosotros Esto no sería igual Chicos, os voy a dejar Como siempre A todos y a todas Bajo la protección De Allah As-salamu alaykum Ar-rahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Desde una súper Ahora mismo Congeladísima Bélgica As-salamu alaykum Kam-ghekum Kam-mucha alaykum 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 As-salam alaykum As-salam alaykum Kam-mucha alaykum